Yo creo que este momento es único. Desde que yo tengo su razón, siempre se quiso llegar a hacer una subestación, una aunque sea, para poder independizarnos de lo que es Edén. Nunca se había logrado ni pensar en esto, en dos subestaciones, líneas nuevas, proyecto para 10, 15 años fácil, 20 años de proyecto. Con este proyecto se va a poder solucionar los problemas por 20 años más o menos, porque va a quedar preparada para seguir aumentando potencia. O sea que estamos previniendo un futuro mucho mejor que el que tenemos ahora. O sea que tenemos para poder trabajar con buena potencia durante muchos años. Eduardo, vos lo contabas por ahí en tu alocución, pero ¿cómo fue la historia? Ustedes veían que ya no podían, no dan más abasto hoy en día con la electricidad, con la energía eléctrica y decidieron salir a buscar ayuda. Sí, lo que pasa es que Edén ya nos tiene, está en los límites, dicen ellos no nos pueden brindar más potencia, nosotros tenemos 13 puntos de mediciones ahora. Vamos a quedar con dos puntos nada más, que van a ser acá en Goblan. O sea, en 13 puntos de mediciones ellos están también en los límites. Entonces tuvimos que empezar a buscar soluciones. Fuimos a hablar con todo el mundo, toda la parte provincial, fuimos a golpear puertas, fuimos a distintos entes y no teníamos soluciones positivas. Logramos hablar con Juan y Guado, con Cucho, que nos ayudaron. Y les presenté mi problema a ellos y ellos enseguida tomaron acciones en el tema. Y fuimos juntos al Ministerio de Planificación y les expresamos nuestros problemas. Nos ayudaron enseguida y comenzamos a trabajar juntos, junto con el grupo de ellos. Y nosotros empezamos a trabajar en un proyecto importante, muy importante para la zona, porque de esto va a depender que pueda toda la zona rural y toda la zona Mercedes superarse y que puedan venir empresas para que pueda tener gente, la gente de Mercedes trabajo, junto con la gente de Goblan, Agota, Altamira, Tomás Cofré. Esto va a ser para todo el pueblo. Creo que has dicho algo muy importante, ¿no? Esta zona tan importante para Mercedes. ¿Dónde hay lugares para que se puedan radicar industrias? Lamentariamente cuando venían y decían, bueno, la factibilidad de pedir luz era imposible. No, ahora, cualquier empresa que viniese ahora o hace unos meses atrás, ya le tengo que decir que no, que no puedo, que no puedo darle. Esto es futuro. Si no hacemos esto, acá en Mercedes no hay futuro. Es así, es así de sencillo. Porque en ningún lugar, cualquier empresa que se quiera radicar acá, lo primero que pide es luz. No hay luz. No tenemos luz para darle. Es imposible que se radiquen. Es una obra que excede a Goblan, a Gote, a todas las zonas rurales. Es una obra fundamental, yo digo, para todo el pueblo de Mercedes. Entonces, el crecimiento y el desarrollo necesitan de la energía. Y bueno, hace tiempo que veríamos hablando, como lo hacemos con todas las instituciones, con la cooperativa Levin, con EDEM también, y nos planteaban la necesidad a largo plazo de hacer estas dos subestaciones a los fines de poder autoabastecerse de energía y también poder mejorar todo lo que es la red de distribución energética de la cooperativa Levin, que abarca el 70% de todo el territorio de Mercedes. Esto, más de 2.500 clientes, personas, familias que reciben la luz, que tienen problemas de cortes de luz también. Y bueno, esto va a mejorar ampliamente, no solamente el servicio con la gente, sino la posibilidad de ampliación de este servicio.